Yo creo que sería una verdadera irresponsabilidad aventurar a decir recurrimos, no recurrimos. Hay varios aspectos que yo creo que sí pueden tenerse en cuenta. Lo primero es que es una sentencia absolutoria. Esto significa que los recursos frente a una sentencia absolutoria son como mucho más, las causas son más tasadas y tiene que existir o concurrir una serie de circunstancias que demuestren que ha habido una absoluta falta de probanza o una irracional interpretación de las pruebas para llegar a una conclusión. Con lo cual, los motivos son mucho más restringidos. Esto de manera general, no estoy hablando del caso concreto, pero creo que es importante para el caso concreto. Esa es una. Dos, tenemos que analizar evidentemente la sentencia. La sentencia de la mayoría es una sentencia de los dos magistrados muy contundente, muy sólida. El magistrado Ramón Sáez es un hombre muy meticuloso, muy exhaustivo, tiene una gran capacidad de análisis, así que estamos estudiando detenidamente esta sentencia. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. Esta sentencia viene detrás de otra. La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, en el caso del procés, valora una determinada prueba y en esta, curiosamente, se juzga parte de esa prueba. Con lo cual, también hay que mirar a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para valorar también el alcance de algunas pruebas que aquí han sido también valoradas. En ese conjunto estamos, y sobre todo que lo lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Repito y vuelvo a lo de antes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional es quien ha llevado el procedimiento adelante. El procedimiento arrancó en su momento allá en el año 17, que fue el pionero, con otro fiscal general del Estado, que tuvo una intervención muy directa y muy activa en este tema. Y ahora esa Fiscalía es quien va a desarrollar el estudio de la sentencia. Estoy convencida de que la decisión que se tome será buena, teniendo en cuenta estos mimbres. Sí, habla usted de la otra sentencia de la Sala Supremo. En el Supremo el Tribunal no apreció rebelión. La Audiencia Nacional no aprecia sedición, trapero, ni siquiera desobediencia. Las tesis de la Fiscalía no se han visto recompensadas por la atención del tribunal. O podríamos decir que han fracasado las tesis que la Fiscalía defendía. ¿Qué reflexión hace sobre estos dos reveses en causas históricas? La grandeza del Estado de Derecho, no le puedo decir otra cosa. El Estado de Derecho es grande. Los fiscales tenemos una cosa que yo creo que nos hace fuertes y yo creo que grandes profesionales que aceptamos las decisiones de los tribunales. Somos humildes, si no estamos de acuerdo recurrimos. Y eso es lo que tiene que ser. El Estado de Derecho funciona con planteamientos, en este caso de tesis acusatorias o no, porque en otros casos el Ministerio Fiscal no acusa, tesis acusatorias y decisiones de los tribunales. En el caso del procés, lo que ocurre es que no se apreció rebelión y hay que aceptar eso, porque somos fiscales. Y como fiscales aceptamos una sentencia judicial. Nosotros tenemos una tesis y la sentencia se refiere a algo ya final, a la decisión final. ¿La tesis desautoriza a la Fiscalía o desautoriza la dirección de la Fiscalía previa a que usted llegara a ese órgano? A ver, cuando una sentencia te es desfavorable como fiscal no supone una desautorización. Sí, los elementos que se han llevado y el desarrollo del juicio ha sido correcto. Es simplemente una distinta valoración de unos hechos con un encaje en un tipo penal. Esto es el juego de la justicia, repito, por eso es la grandeza del Estado de Derecho. Hay unos hechos, los fiscales que somos fundamentalmente penalistas, que no solo, pero fundamentalmente penalistas, nuestro trabajo cotidiano es tener unos hechos, cómo los encajas en una norma y si esa norma funciona o no funciona, y luego llega un tribunal y te dice pues sí o pues no. No voy a entrar en valorar decisiones anteriores, porque esas decisiones estaban ya tomadas. Si usted me pregunta, ¿usted lo hubiera hecho o no? No lo sé. Gracias. 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 Gracias.